TRIGGERA TRIGGERA MAMAAA TRIGGERA 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 Hey Swann no tengo ¿alguien tiene plasma? Tome, tome TRIGGERA Y denme un arma a ver Vamos a botar El enemigo está cajando en la AR A ver salgo de ahí TRIGGERA 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 Atras, 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 subieron por atras El hijapita se me mato TRIGGERA Estaba en el edificio Cabrón Estaba en el edificio Nunca se fue Estaba en el techo ya, perras, su putas TRIGGERA Conti... MEN Compraron a alguien, compraron a alguien No, 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 no Que te disponen, disponen No, 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 no No, 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 no Lanzadito, lanzadito En el sur, en el sur En el sur, en el sur Ahí, métese ahí La esquinita, la esquinita La esquinita, la esquinita Baje la cabeza, se la van a volar Me despunte, ponlo Team Play Agáchese, agáchese Matelo, matelo Chima buenísima Que crack, mira ya hay Agarra la cochila Agarra la cochila There's such a la Yavela de la bella Para poco control Combré una Macra Compré un Masc Compré un Masc tai Laszlo, voy a meter, vas a meter, vas a meter! Me haces nada, vas a meter, vas a meter! Conde por esos... ¡Te voy! ¡Más de un, más de uno! ¡Más de uno! ¡Más de uno! ¡Más de uno! ¡Tenco a lupo en la caída! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Tango! ¡Veículos aquí! ¡Vibermane! ¡A ver, ¡Vibermane! ¡Vivermane! ¡Vibermane! ¡Viva! ¡Vibermane! Gracias por ver el video.